Llegas y dices, lo primero, ¿qué hace Albert Rivera metiéndose en casa ajena? Es decir, tú haz lo que consideres oportuno con tu formación política y por qué tienes que hacer o decir lo que tiene que realizar el Partido Popular. Es decir, fíjate, cuando te ha tendido la mano el Partido Popular a través del proyecto para ir conjuntamente, si llegan a celebrarse unas nuevas elecciones, parece que lo estás rechazando y ahora, sin embargo, llegas y dices, oye, mira, no, no, venga, vamos a tenerlo los dos. Y dices, bueno, pues si te consideras que tienes la suficiente capacidad, te abstienes tú, consideras qué es lo que tienes que hacer, qué es lo correcto, te abstienes tú y no tienes por qué involucrar a ningún otro partido. Entonces, lo primero es que qué hace metiéndote en casa ajena. Yo creo que aquí cada uno tiene que gestionar lo suyo. Por otro lado, fijaros qué lealtad cuando se supone que esta tarde es cuando van a tener la reunión, y ya la cuenta en público. Es decir, dónde vas ante una persona que va a tener una reunión contigo, resulta que te vas a enterar de lo que te va a contar esta tarde, te vas a enterar por las cámaras de televisión. Han tenido la reunión a posteriori, esta tarde, después de haber hablado esta mañana, a ver Rivera. Por tanto, para mí es poco de fiar a alguien que actúa así. O sea, es decir, vamos a tener una reunión, pero te vas a enterar de los temas que vamos a tocar, porque antes los voy a contar en público. Creo que en ningún mundo de la política, del mundo empresarial tampoco, ni de la docencia, existe eso. O sea, si llegas a un pacto, primero es un pacto de caballeros, te lo cuenta a ti y luego lo contamos públicamente los dos y lo manifestamos. Por tercer punto que debo señalar es, ¿dónde ha estado Álvaro Rivera desde que se celebraron las elecciones? ¿A qué me refiero con esto?